¡Muy buenas noches! ¡Ay, gracias! ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Y cuántas caras nuevas hoy? Bueno, algunas seminuevas. Algunos tienen más kilómetros dados que la moto de Jorge Lorenzo, pero... A otros no. A otros, en cambio, si os nota que es la primera vez que venís a vernos al teatro. Y estáis así... ¡Bienvenidos! Ah, y también ahí al fondo se nota que hay gente que ha venido por primera vez a un teatro. ¡Es mirando para acá! ¡Gracias! ¡Las primeras veces! ¡Cómo son, eh! La primera vez siempre es inolvidable. Me refiero a la primera vez que duermes con alguien. ¡Vaya mierda! Y digo dormir, dormir nada más, eh, que lo otro ya... Lo otro es otra mierda, pero por lo menos que más calorías. Pero la primera vez que duermes con alguien, no me digáis que no. No se pega, ojo. Uno te acaricia el pelo, el otro abraza, y así hasta las ocho de la mañana, sin mover un músculo, no vaya a ser que el otro se vaya a despertar, pero está despierto. Es un misterio, es un misterio, pero ahí aguantamos. Si te entran ganas de hacer pis, aprietas. Te pica la barbilla, te rascas con el... Si se te duerme un brazo, dices, mira, por lo menos ya hay una parte de mí que está dormida. Eso sí, lo peor, lo peor que te puede pasar cuando duermes con alguien por primera vez, es que te sirve la nariz. Y ha pasado alguna vez, eh. ¿Qué escuchas? Y dices, Dios, que sea un tren de mercancías que viene a enrollarme, ¿no? Que automáticamente piensas, ya está, me he quedado sin novio. Para una vez que ligo con alguien, una relación basada en el respeto, en la sinceridad, en la camaradería, para una vez que alguien se aprende mi nombre casi entero. Yo, fíjate, desde aquí no lo digo, eh. Si pudiera elegir entre que me pite la nariz o que me pillen con otro en la cama, prefiero la pillada. Es más fácil de remontar. Aparte que cuando te pita la nariz, como tienes las manos ocupadas, ocupadas en ponerse moladas por falta de riego, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada salvo decidir, voy a respirar con la boca. Eso, después de ocho horas, hace que te despiertes por la mañana como si hubieras estado toda la noche chupando serrín. Que entonces el otro te dice, dame un beso. Tendrá que ser sin lengua. Porque como te ves y con estos rasposos van a tener que venir los bomberos a separar. Ahora, ¿cómo cambia la cosa cuando ya con la persona con la que has dormido ya mucho tiempo es la misma? O sea, quiero decir, que ya pasa el tiempo y que da igual. Que enciendes la luz, ponen la radio. Que te suena la nariz y dices, mira. Voy a ensayar. Voy a ensayar. Y componenmelo.